El marketing digital es importantísimo ahora mismo, no se puede pensar en una empresa si no tiene esa pata, la de la parte digital. Ahora mismo todo el mundo está usando las tecnologías, desde los dispositivos móviles hasta internet, y si quieres tener visualización en esta parte, en internet, necesitas apoyarte en una pata de marketing digital. Lo primero que tenemos que pensar es un presupuesto, un presupuesto para marketing digital. Dependiendo de cuál sea nuestro negocio, si nosotros creemos solo visibilidad en internet, pues a lo mejor el presupuesto será mucho más bajo. Si nuestro negocio está en internet, tendremos que invertir mucho más y ver cuál es el retorno de inversión. Una vez visto el presupuesto, hay que analizar el mercado, ver cómo está la competencia, ver si tenemos un nicho, una oportunidad para poder entrar y analizar cómo es el perfil de nuestros usuarios. He visto muchas veces CEOs que han pensado que el usuario tiene que actuar de esta manera, y nunca ven cómo al final el usuario actúa realmente con su site o con su página web. Actualmente, viendo el sector, se ve que el analista web es alguien que se requiere en muchísimas empresas, y está apareciendo la parte de usabilidad, que es una parte muy importante, que hay que pensar, como decía antes, en el usuario, la experiencia de usuario, y mostrar nuestro producto para llegar a convencer al usuario de que nuestro producto es el mejor y poder llegar a nuestro objetivo.